Aún no se sabe por qué Luli hizo contacto visual con Iván como si lo conociera de alguna forma o quiere ese papel blanco que tenía en la mano será que de alguna forma es un mapa que se puede ver sólo con luz ultravioleta hemos visto que en el pasado dmd ha usado la misma estrategia podría ser una de las llaves aún no se sabe absolutamente nada sobre quién es alfa si es un proyecto o es el nombre del quinto payaso de la deep web y es que fede hizo un vídeo en el cual usaban los mismos trajes de los payasos de la deep web pero esas personas que se lo prestaron donde consiguieron esos trajes esa es la pregunta y bueno también es un vídeo en mi canal que estamos hablando sobre la trágica historia de mini mini yo soy oscuro mientras viajaba en su automóvil ocurrió un accidente espantoso entre el canal para ver este vídeo porque es muy importante que lo veas y así vas a entender porque mini mini